Estamos aquí, adentro, ahí está Krusty, a eso, salud Krusty, salud, mira, aquí traemos un Zacapa, para que todo el mundo pruebe, ahí está Jorge, veo, está bueno, Robert, está todo el mundo por aquí, mira, mira, yo estaba escondido, contento porque ganó, coño, tengo dos comitas, los comitas gratis son buenas, son buenas, eso son, ¿qué? 800 pesos.